El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto te invito a suscribirte al podcast a través de Euphoria App. Y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Déjame compartir de manera práctica, sencilla, directa, seis formas de decir te quiero sin decirlo. A ver, ahí te va la primera. Esta es impactante. Ponlo a prueba y te vas a dar cuenta que funciona. Y esta es de mi cosecha de mujeres difíciles, hombres complicados. Hazle sentir que te gusta como es. Si hay algo que no te agrada, hay formas, momentos y espacios para decirlo. Pero en general, teniendo en mente que todos tenemos defectos, aciertos y errores, a mí me gusta como eres. Oye, pero si siempre estás rezongando, siempre te estás quejando, que porque se le olvidan las cosas, que porque siempre recibe quejas. ¿Quién quiere llegar a su casa así? Nadie. Dos. Respeta su espacio, hombre y mujer. Ella quiere su espacio con sus amigas. Él quiere su espacio. A lo mejor quiere estar solo. Y comparte tu tiempo cuando se pueda. Pero, oye, pero siempre exclusividad absoluta. ¿Quién aguanta eso? Escúchala. Escúchalo. Es una forma de decir te quiero sin decirlo. Sorpréndelo. Sorpréndela de alguna manera. Las sorpresas a todos nos gustan. Agradables. Oye, la nota. ¿Cómo me gustaba? Bueno, pues ya no se usa mucho. Pero yo cuando empezaba a viajar me encantaba la nota que me ponía mi esposa. Oye, nada más quiero que sepas que te amo. O son pequeños detalles que marcan la gran diferencia. Una pequeña sorpresa. Un mensaje. Un WhatsApp. Nada más porque sí. Para recordarte lo mucho que te amo. Ah, también es muy importante el preocuparme por la persona en cuestión. Tú sabes cómo te puedes preocupar. Por él o por ella. Simplemente el cómo estás. Es decir te quiero. Es decir, oye, me preocupa esto de ti. Estoy contigo en esto. Y la última. Cuida los detalles. A ver, ¿qué hizo que se enamorara de ti? ¿Lo sigues haciendo? ¿No? Ups. Problemón. A ti ni te pregunto, Juan. Dame la nota del día mejor. Mejor. Y yo creo que muchas mujeres se me van a echar encima con lo que voy a decir. Pero es la realidad, doctor. Se hizo un estudio acerca del comportamiento entre hombres y mujeres, pero en redes sociales. Y es que este estudio se hizo para entrevistar a 10 mil personas en diversos países. Y las mujeres son más activas en redes sociales. Es lo que menciona la respuesta de este estudio. Sí, las mujeres son más activas en redes sociales. Pensaban que eran nosotros. No, se equivocan. Bueno, yo sí pensaría que, bueno, Joel Garza es muy activo en redes sociales. Pero por trabajo, doctor. Pero las mujeres van, quítate que ahí te voy. Eso es en Facebook. Las mujeres están más activas en Facebook. En tanto, nosotros, cultos, que siempre estamos en redes sociales también. O sea, fuertes declaraciones. Cultos. Sí. También ellas son cultas. Sí, también ellas son cultas. Pero nosotros, doctor, estamos pegados a Twitter y estamos pegados a una aplicación que se llama Foursquare, que es para poder checar las locaciones o donde tú te encuentras. Eso es lo que arrojan los estudios. Foursquare y Twitter. Pues yo no sé si estoy de acuerdo con tu nota del día de hoy. Mira, Joel, porque yo veo muchos hombres ya pegados a las redes sociales. Sí, sí, sí. Yo creo que anteriormente, si le vamos a preguntar a Fernando Ávila, lo que sí me queda claro es que la mujer puede ser que tenga más grupos de WhatsApp que nosotros. Yo creo que sí. Por esta sociabilización que ella necesita o ser sociable. Exactamente. Ahora, no nos vamos tan lejos. Las mujeres siguen muchas marcas. Siguen marcas para checar promociones, para checar diseños, para checar todo, para que siempre estén en tendencia de lo que está pasando. No, nosotros como hombres nada más seguimos una que otra marca. No, yo no sigo ninguna marca. No, o sea. Bueno, una de automóviles que me gusta. Nada más. Una. Las mujeres siguen muchas. Él es Joel Garza. ¿Dónde te puede encontrar el público, Joel? No, ahorita no voy a decir mis redes sociales. No, te va a tupir al ratito. Joel Garza guión bajo. Ahí le va. Joel Garza guión bajo. Ahí estoy. Gracias. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Te quiero recordar que mientras mantengas una apariencia natural, o sea, que no estés fingiendo alguien que no eres, vas a ser irresistible. Es independiente lo que ella te venga a decir. Dos, que tengas una personalidad accesible. O sea, que no batallen para encontrarte helado. Porque hay gente que se le batalla mucho para encontrar helado y de verdad, de repente como que no le entiendo, como que no tiene mucho tema de conversación. No, no, afable, agradable, amable. Claro que llamas la atención. Que tengas objetivos, que tengas sueños, anhelos por cumplir. No alguien que, pues a ver qué. Ay, no, que es agradable. ¿A quién se le antoja treparse un barco así? Treparse del verbo conocer. Que tenga amplia conversación. Pero para eso se requiere que leas una persona que lee, una persona que se documenta, que puede hablar de cualquier tema sin necesidad de mentir o de inventar. Es muy agradable. Y tampoco un sabelotodo, ¿eh? O una sabelotodo. Y una mujer o un hombre que tenga ocupaciones, porque la ociosidad es la madre de todos los males. Pero ahí te va algo interesantísimo. Cadera amplia. Mira, todas las caderonas voltearon. Al radio, pero inmediatamente. Mujeres de cadera ancha. Y cintura no tan ancha. Son irresistibles para nosotros los caballeros. ¿Será o no? Patricia, gracias por estarme escuchando en San Antonio, Texas. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. ¿Cadera amplia o cadera pequeña? Pues normal, diría. ¿Normalita? ¿Qué es? Sí. No está amplia, tampoco está chiquita. Sí, es normal. No, pues mi reina tiene más pegue. ¿Soltera, casada, viuda, divorciada? Soltera. ¿Felizmente soltera o en busca incesante del amor de su vida? Pues creo que en busca. En busca. ¿Y por qué no ha habido...? ¿Qué te ha faltado lo que dije ahorita? A ver, apariencia natural, ¿la tienes? Sí. ¿Eres una persona que tiene una personalidad muy agradable? ¿Da gusto platicar contigo? Pues todos dicen que sí. Bueno. Además, ¿estás ocupada? ¿Tienes cosas que hacer? ¿O estás nada más en busca del amor? No, sí, tengo mi trabajo. ¿En qué trabaja la reina? ¿En qué trabaja? Aquí en San Antonio limpio casas. Limpio acá, claro, que está muy ocupada la reina y con eso ayuda mucho al movimiento de cintura para hacer mejor cuerpo. A ver, ¿tienes conversación, amplia conversación con la gente, querida Patricia? Sí, de todo. Oye, Quinto, es que falta, preciosa. Falta nada más decidirte. A ver, ¿qué problema hay en San Antonio que no consigues a esa persona tan especial? ¿Tú crees que la gente batalla más aquí en Estados Unidos? Pues, de cierta manera sí, porque uno es el idioma, ¿verdad? Y yo todavía no estoy mucho en eso del inglés. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Estados Unidos? Ya tengo casi 13 años. ¡Mai reina! ¿Pero por qué no has aprendido inglés, Patricia? ¿Pues qué tienes? Sí, lo que pasa es que primero era ama de casa y pues todo en español y también en mi trabajo estoy sola y pues es como difícil, ¿no? Aprender, no tengo con quién convivir. Bueno, pero ¿no platicas con gente que habla inglés ahí en donde trabajas, donde barres, donde haces el aseo? No, estoy sola. Es negocio propio. Bueno, sería bueno que aprendieras, Patricia, porque estás aquí en este país y si es necesario mejorar el inglés para poder tener mejores oportunidades, Patti, preciosa. Sí. Oye, Patti, ¿qué ha sucedido? ¿Tú crees que ha sido el idioma? Pues también hay mucho mexicano trabajando en San Antonio, ¿no? No, sí, o sea, ese es como una parte, pero este, pues ya con mexicanos, pues no sé qué es lo que pase también, porque pues he escuchado que muchos necesitan una mujer así, ¿no? O sea, como buena onda y que se preocupe por ellos, que sea atenta, que sea cariñosa, dedicada en igual en la intimidad de todo y así, pero pues no sé cuál sea el problema. Si a veces das todo eso y pues no pasa nada. Incluyendo la intimidad, entonces hay que tener cuidado, a lo mejor hay que darte más a desear. Mira, bendiciones para ti y ánimo, preciosa. Ok, igualmente. Gracias. Y gracias a la gente que me esté escuchando en vivo, más cincuenta y dos, uno, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento setenta, el WhatsApp oficial del programa. Envíame un WhatsApp y yo me comunico contigo. Si quieres platicar en el programa o si quieres preguntarme algo para el segmento, pregúntale a César, que lo hacemos siempre en la última parte del programa. Me mandas una nota de voz y yo te contesto la duda que tengas. Una pausa. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Vamos con Pregúntale a César, porque una segunda opinión siempre ayuda mucho. Y es una forma muy práctica de estar en comunicación contigo aquí en los Estados Unidos. Tú me envías un WhatsApp con lo que te acongoja, con lo que te preocupa, con lo que te está mortificando o tienes ansiedad. Y yo te doy una segunda opinión. Es más cincuenta y dos, uno, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento setenta. Como lo hizo esta mujer con un hijo con mucha depresión. Pero mira lo que hizo. Ay, doctor, perdón, soy Gabriela González, va a ser bien rapidita. El caso es que mi hijo se deprimió, el que le digo que es chef, y no salía de la depresión. Entonces yo me fui el viernes en la noche, un viernes, y empecé ahí sentada en la cama con él y poniéndole sus tapes, los programas en el teléfono, se los puse en la bocina, y se los puse y se los puse toda la noche del viernes, el sábado, toda la noche del sábado. Ahí me estuve yo con él poniéndoselos y él despierto y nomás oyendo y oyendo, porque estaba en una depresión horrible que yo dije, me va a morir mi hijo. Y yo le puse programas de los programas y programas y programas y óyelos y óyelos y óyelos ahí junto a él. Y parece que el domingo en la noche como que Dios, gracias a Dios, después de oír casi por cuarenta y ocho horas seguidas yo todos sus programas ahí estárselos poniendo a él, pues reaccionó y ya se levantó y ya dijo, me voy a trabajar, a buscar trabajo. Y pues gracias a Dios ya está ahorita, está bien. Yo me voy a ir a México, entonces regreso hasta en septiembre, voy a regresar el dieciocho porque como usted viene el veintiuno y él quiere ir, el año pasado fuimos a verlo y ahora este año él quiere ir, él no fue el año pasado, pero mi otro hijo sí, conmigo, otro, son cuatro. Entonces vamos a ir, el año pasado quería comprar libros, pero no había, no sé si no alcancé porque llegué un poquito, no tarde para su show, pero tarde para los libros me imagino. Entonces quería ver si este año me trae toda su colección porque yo la quiero que me la autografíe y la compro. Yo me llamo Gabriela González y voy a estar, le digo que mi boleto ya lo hice para el dieciocho, para ver su show. Me voy a regresar el dieciocho de septiembre, como ya no necesito venir rápido porque ya estoy pensionada, si Dios quiere. Entonces el dieciocho de septiembre yo llego y vamos a ir y me llamo Gabriela González porque a ver si me trae toda su colección que quiero comprarle, toda su colección de los libros para que me los autografíe. Así que ese era más para mi llamada, para platicarle un poquito como todo el mundo nos desahogamos con usted, pero decirle que usted me hizo como el milagro de que mi hijo saliera de esa depresión tan horrible que yo pensé que se me iba a morir mi hijo y tiene 31 años. Entonces le agradezco de todo corazón lo que hizo usted por mí, por lo que le digo, que le puse a mi hijo sus programas, le puse, se los puse, se los puse y algo tuvo que asimilar ese cerebro de mi hijo y Dios también. Gabriela, querida, ¿de qué forma te digo gracias por ponerle a tu hijo los programas de radio? ¿Haces que me conmueva, Gabi, preciosa? ¿Me conmueve a todo mi público aquí en los Estados Unidos? Quiero que sepan que me conmueve mucho favorablemente escuchar este mensaje de que de alguna manera un programa de radio puede llegar a tocar la vida de un joven de esta manera, de ir a decir, bueno, ya basta de depresión, basta de estar en el suelo, ahora me voy a buscar chamba. Doy gracias a mi Dios, Gabi, de corazón te lo digo, y te doy gracias a ti que hayas optado por hacer eso de ponerle mis programas de radio. Todos los programas de radio anteriores los puedes escuchar en mi canal de YouTube, canal DR César Lozano. Suscríbete, es muy fácil suscribirte en YouTube a mi canal y ahí puedes escuchar muchos programas anteriores de todo tipo porque vienen con los títulos. Gracias, Gabi, y gracias a la gente que me envía mensajes en más 52-1-8128-610-170. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.